Bueno, mi vida transcurría cuando comencé el secundario, me habrá pasado con el primer año, el segundo, que se me empezó a, empecé a perder la visión y porque primero me sentaba bien atrás, en el recurso de un año o dos, me tuve que sentar en la mitad del curso y después ya adelante, y a donde se fue grabando más considerablemente, y ahí me di cuenta que estaba quedando medio ciego y tuve que ir a recorrer a los oculistas y a los médicos que me den un diagnóstico. La vista es la presencia de todo y siempre estar con el ojo rojo, el ojo cansado, irritado, te cambia la actitud, te cambia el estado de ánimo, te cuesta conseguir un trabajo, cuesta estudiar, por ese mismo motivo no pude terminar la secundaria, no pude seguir ni un curso de nada porque es una molestia y después cuando comenzaron, me pasa que después me conseguí los lentes de contacto, todos me recetaron y era una molestia usar el lente y era muy irritante, entonces te dificulta mucho en la vida, el día a día. Bueno y acá, la verdad que siempre me atendí con Pichilli, y siempre me atendió excelentemente y estábamos esperando siempre una córnea óptima para mi trasplante, y es más, él rechazó un par que no eran excelentes porque quería algo joven, algo bueno, como yo todavía soy joven, entonces me decía que tienen que ser excelentes para mí, y la atención muy buena, sin palabras, si sea los médicos, cómo me atendieron antes de entrar al quirófano, después, fue todo muy excelente. Y que hay que concientizarse que para mucho le cuesta perder un familiar, pero da vida a otras personas y le cambia el estatus de vida también, como a mí, en el caso de la córnea, pero hay muchos casos que están esperando un órgano que es vital, pero que se pongan en el lugar, que si algún día le puede pasar eso a los hijos, que también van a esperar que, como es un donante, y que deberían donar, todos deberíamos ser donantes. Como primera instancia, el Hospital Madarieda, junto con el Ministerio de Salud, nos ha tocado hacer este año el crecimiento en complejidad de los distintos servicios. En Nostalmología, teníamos el gran desafío de iniciar los trasplantes de córnea, que era una deuda que estábamos teniendo con la población. Por eso que nuestra alegría es importante, ya que tanto el Cucaimis, como el Ministerio, y lo que pudo hacer la institución efectora, que fuimos nosotros, hacer el primer trasplante de córnea dentro de la institución, con todo el trabajo en conjunto de los que te habían nombrado. Así que, obviamente, la alegría de cada uno de los grupos, y de ver que fue exitoso el trasplante de córnea, que se hizo el 8 de julio del 2017, el día sábado, y tuvimos muy buenos resultados, el paciente está evolucionando bien, y tiene una historia muy importante, ya que ha estado esperando su resolución quirúrgica durante años este paciente, que es un paciente que teníamos que resolverlo dentro del hospital. El mismo ministro siempre ha alentado a este hospital, desde que él estaba trabajando en este hospital, y bueno, le tocó de ministro insistir y poder dar respuesta a la población, ya que este trasplante para nosotros no significa solo un inicio de la resolución de la visión del paciente, sino que es el inicio de la respuesta de todos los trasplantes que vendrán para todos los misioneros. Y es la respuesta más importante que tiene un trasplante de córnea. Son personas que pasan muchas veces por distinto diagnóstico, por mucha espera, por tratamientos previos al trasplante de córnea, dependiendo de la edad, y que llevan con mucha alteración de la calidad de vida por la visión. Llámese a nivel social, a nivel laboral, inclusive tienen cuestiones, por ejemplo, les cuesta estudiar, son cuestiones que le dificulta mucho a ello y que le altera la calidad de vida realmente en forma importante. Así que devolverle la visión. Y muchas veces las causas que llevan a un trasplante de córnea son lesiones bilaterales, o sea que son lesiones en los dos ojos y que tienen muchos problemas de dificultad. Muy pocas veces nosotros nos encontramos con lesiones de un solo lado que necesiten trasplante de córnea. En este caso, el paciente tenía lesiones en los dos ojos, por lo tanto, la alteración de la visión era muy importante. Así que devolverle la visión en un ojo va, de hecho, a mejorar mucho su calidad de vida. Bueno, sí, estamos muy contentos porque después de mucho trabajo y de, bueno, de trabajar sobre diferentes procesos, hemos dado que se haga el primer trasplante de córneas en el Hospital Escuela Udo, doctor Agu Madariaga. El equipo del doctor Pichini, que es el homólogo, jefe de terminología del hospital, bueno, recibió esta administración de parte del CUCAI para realizar este tipo de trasplante. También lo acompañó el doctor Gerardo Cáceres de Zorrilla, también con un apoyo desde, en este caso, del ámbito privado. Son compañeros de hace mucho tiempo, así que lo ha venido a apoyar en este primer trasplante. Y, bueno, la verdad es que está muy contento. La historia del receptor es realmente emocionante porque es un joven de treinta y pico de años que tuvo que dejar la escuela secundaria porque no podía leer. Bueno, también tuvo dificultades para trabajar, tiene dificultades para trabajar. En el otro ojo tiene una mención aceptable, pero en este no podía ver casi nada. Entonces, bueno, es alguien muy activo, es una persona muy activa, así que suponemos que si todo va bien y el trasplante anda bien en el pozo operatorio, que en los primeros tres días va muy bien todo, puede resaltarse al trabajo y, bueno, con esto también denotar lo que significa el trasplante para las personas. Digamos, tuve un seguimiento diario, o sea, estuve internado por precaución hasta hoy, pero realmente se pueden hacer prácticamente ambulatorios hasta estas plantas. Pero tiene que tener un control diario donde se evalúa la evolución del injerto y del paciente, por supuesto. Así que, bueno, la verdad que me llena alegría poder contar esto. Digamos, el implante es un acto quirúrgico relativamente simple, en el cual se extrae la córnea del paciente en una decisión, se usan diferentes instrumentales, se trabaja con un iroscopio, por supuesto, porque es una cirugía con muchos detalles, o sea, es muy chiquito todo ahí para poder hacer el implante, y se extrae la córnea, se pone un sacavocado y se coloca la córnea que se implanta y se sutura. Detalles, o sea, los más, detalles quirúrgicos más importantes, mejor, digamos, eso lo saben con los estarmólogos, pero ese es un poco el procedimiento para que se inventen. Aquí es totalmente factor humano, la tecnología es secundaria en el caso. Y tengo que hablar desde el principio, porque este hospital, aparte, es el hospital de Argentina que más donantes de Corners tiene. Y un poco barre el mito de que, digamos, se dona más o menos en algún lugar del país, dependiendo de la solidaridad. Es cierto, los argentinos son solidarios, los misioneros también, pero, ¿qué ocurre en el Hospital Madriaga? Nosotros tenemos un equipo que habla con todas las familias de la gente que fallece. Eso genera que haya donaciones, solamente eso. Inclusive, de otras provincias nos preguntan cómo hacer para tener más donantes de Corners. Hay que estar, hay que hablar con las familias, ayudarlas en su duelo y convertir su desgracia en el bien de otra persona. En eso estamos nosotros. Entonces, contar, por un lado, que hoy se cierra este capítulo. Necesitamos la donación de Corners en la provincia, especialmente las pensas de este hospital, donde se ha armado ya un equipo de trabajo para la Procuración y se cierra con el trasplante de pacientes misioneros. En este caso, que con única cobertura de salud del Estado, sin ninguna obra social, ya sea hombre o paga. Bueno, digamos, hasta hace poco tiempo, los pacientes que tenían cobertura debían ser derivados a centros privados, inclusive muchas veces a Buenos Aires, a hospitales de Buenos Aires. Entonces, esto trae el beneficio de que va a estar el trasplante aquí en Misiones. Ya había centros privados que hacían trasplante, pero bueno, lo importante es poder disponer de forma rápida, sin trámites burocráticos y sin problemas con el tema de la financiación para pagarlo en privado. Tenerlo en el hospital, inclusive el hospital donde, como les dije, ocurren la mayoría de las duraciones. Bueno, llevamos 6 donantes de órganos que han producido múltiples trasplantes y estamos superando ya los 30 donantes de córneas. O sea, estamos superando ya nuestro récord del año pasado en córneas a mes 7. O sea, tenemos 5 meses todavía para crecer. Es algo para destacar y que yo creo que estaremos este año para fin de año muy cerca de eliminar la lista de espera de córneas en la provincia o en la primera provincia que lo lograría en la Argentina. Estamos orgullosos de esto, realmente. Todo el equipo de Bucaymis, todo el personal de la Pintana Madriaga, el personal de Morgue, el personal de los servicios sociales, la dirección, el equipo de la atmología, bueno, todo el personal que trabaja en esto, hay muchas personas que tienen que trabajar y no me quiero olvidar para no dejar nadie afuera, pero la verdad que mucha gente es la que pone un poquito de sí para que no se preocupara.